Hola chicos, aquí les voy a dar un tour super rápido porque ando cerca esta es la embajada de Colombia para que cuando tengan que venir esta cerrada hoy, pero ya saben seguimos andando acá ya estamos en todo el centro como ven qué Día No funcionó el desafío hay una cutra Νa ¿Qué es esta? ¿Van a ver? ¡Van a ver! ¿Espera bien!! ¿Van a ver? ¿Alguien? ¿Lo hizo que quedaron en la calle? ¿No? ¿Por favor, no? Banco de la calle ¿Una parte? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, that's pretty! The best thing about them, grab your favorite pictures, counting your characters, anything si te gusta, dale al aire es fácil, simple no necesitas impresionar tu mano ni foto si te cambien no te gusta y te puse gracias gracias es un gran 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 y te puse al que le gusta le sabe oh mira son los otros que hermoso el camello el camello está en venta 1500 hola ay que bonito 1500 lindas eso es un sueldo a ellos un tiquete para Colombia imagínense yo venía acá de pequeña y mejor dicho no quería salir ya esto ya es para niños pequeños, más menores acá miren que bonito qué cosita qué cosita hermosa oh my god me enamoré tan bonito y no me enamoré no me enamoré Llegamos al área de las niñas Que cositas tan lindas Que cositas tan lindas Que cositas tan lindas Y ahora mire todo con la cara de la txk Mejor dicho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!